buenas noches vamos a ver la siguiente parte de la historia esta que se nos ha puesto del siguiente proyecto vamos a estar grabando si miren nosotros yo tengo ya aquí configurado una parte de los cinco usuarios que vamos a hemos dicho que vamos a 55 vale ahora cuando hagamos 5 y esté todo correcto hacemos el reto vamos miren aquí tenemos un documento vale este documento y yo lo cargo ese documento que son los cinco que queremos controlar la 1500 1502 500 502 etcétera etcétera vale bien veamos el documento lo ven 500 1500 1502 502 etcétera etcétera y aquí pone esto vale y esto es estos dos es estos dos vale bien si yo este documento lo exportó al escritorio como página si yo le doy a este botón página aquí vale bien si yo ahora lo abro con el programa base escala aquí está si yo ahora mismo tengo aquí run esto que es la domótica si yo importo esto página html importamos lo que hemos escrito si yo me conecto al automata ya estoy leyendo los valores vale aquí vale vale miren aquí ponemos vale aquí tenemos aquí tenemos aquí para poner aquí ponemos esto es visible la ponemos encima y ya no se nos va vale así yo puedo activar el 1 vale y ya estoy leyendo los valores allí en el momento que lo detenga ahí está y porque este no lo ha puesto a 0 no lo ha puesto a 0 a ver 1 intro 0 15 0 18 0 intro será por los decimales supongo oye porque no he puesto a 0 ah no perdón 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 es que estamos dando al usuario 1 ay 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 aquí la llave 1 yo estoy pensando en los periquitos la llave 1 se activa el motor vale así 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 estoy dándole al usuario 1 ahora la llave 1 0 ahora sí se pone a 0 vale ahora sí y aquí tenemos los valores lo mismo ocurre con la llave 2 a ver si ahora lo hacemos bien 1 intro es que estamos dando el juicio de 2 ya es la llave 2 lo que tenemos que probar ahí tenemos ya los valores ¿lo ven? ¿lo ven? ahí está ahora 0 ahí está 0 vale los mismos valores ahora ya hemos visto que esto comunica perfectamente ahora vamos a hacer una cosa salir ¿qué tengo yo que hacer? ¿qué tengo yo que hacer? para poner aquí 5 más pues lo vamos a hacer en directo vemos el documento y hacemos así esto control C vale y bajamos aquí control V ya está simplemente ahora aquí aquí seguimos la serie 1510 512 14 16 18 vale y aquí seguimos la serie también 10 12 14 14 16 18 vale y ahora que se se fijan vamos de 30 en 30 luego esto sería 250 y este sería 280 y este sería 310 y este sería 340 vale y este sería 370 así lo demás esto es igual G ancho tal 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 vale ahora vamos a ver cargar documento ahí está vale lo de abajo hacemos lo mismo copiamos esto control C lo pegamos aquí control V y hacemos lo mismo seguimos la serie por eso era hacer 5 solo después ya hacíamos más seguimos la serie esto sería 10 12 14 16 18 y y y y aquí vamos también de 30 en 30 vale 220 entonces sería también 250 este 280 este 310 este 310 este 340 y este 370 ya está ocultamos esto y y y ya está ahora vamos a ver cómo vamos de tiempo voy a empezar el ruido así así vale ahora seguimos ahora vamos a hacer esto de aquí el reglante 1 reglante 2 reglante 3 venimos a documento va a documento y aquí abajo aquí control C lo pegamos aquí control V venimos hacia abajo ahora aquí abajo y seguimos haciendo lo mismo esto sería reglante 6 este es reglante 7 este es reglante 8 este es reglante 9 y este es reglante 10 vale y aquí hacemos lo mismo aquí sería reglante 6 aquí reglante 7 aquí reglante 8 aquí reglante 9 y aquí reglante 10 vale y ahora sí van de 30 en 30 también esto es 225 pues sería 255 este sería 285 este sería 315 este sería 345 y este sería 375 vale ya está vamos a cargar documento vale aquí estamos ahora venimos aquí ahora venimos aquí exportamos este lo quitamos ya este lo quitamos exportamos vale aquí ahora venimos a la siguiente aplicación que es la base de escape vale así hacemos así servidor run vale tenemos esto importar página y ya tenemos aquí esto y ahora conectamos con el automata y estamos leyendo todos los valores aquí hay un error lo ven porque hay un error pues vamos a ver vamos a ver dónde está el error vamos a ver dónde está el error vemos el documento y resulta que el error está dónde está el error y de 500 590 2 4 name 590 2 4 590 dónde está el error 500 590 2 4 aquí 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 está el error mira ven aquí aquí tenemos que seguir la serie aquí tenemos que seguir la serie este sería 510 512 512 514 516 y 518 ahora documento cargar documento que ahora no se notará nada pero pero si lo exportamos dice eliminar el accidente sí vale ahora exportamos eliminar el accidente tal exportamos y ahora venimos aquí otra vez a la aplicación y volvemos a cargar servidor run web importar otra vez página y conectar y ahora sí leemos pues tampoco vale tampoco leo esto aquí creo creo que creo que es esto porque esto no puede fallar vamos a quitar esto de aquí y vamos a exportar el error ahora lo vamos a cargar a ver si se ve ahora así porque yo no creo no creo que haya más errores no creo servidor run vale importar el archivo que queremos página y ahora hay que eliminar hay que eliminar el archivo si está escrito este se elimina y se pone el error vale y ahora tenemos la 4 la 5 la 6 la 7 tal lo suyo sería ahora lo suyo sería ahora levantar este dejarlo fijo levantar el automata y y hacer aquí la 6 por ejemplo y hacer la 6 que sería la 6 sería vamos a la 106 aquí sería la m6 este la 504 6 8 esta sería la 510 que es la primera que hemos puesto y aquí sería la 10 vale ya tenemos aquí la llave 6 tal tal tiene que contar en el 6 que acabamos de hacer vale vamos ahí va la llave 6 a ver si no nos equivocamos la 1 int vale ahí está la 6 ven ya está configurado y toda la aplicación no tienes más que hacer lo que yo he hecho y ya está si ahora lo que tenemos ya llave 6 yo ya tengo esto 0 int vale 0 ahí está correcto vale y este y este que le pasa este que le pasa a esto agarro la llave 6 este porque no se ve aquí el 0 0 0,2 ahora totales 6 no se por qué no se por qué se le ha ido el 0 ahí vamos conectamos otra vez este tiempo se le tiene que sumar 0,2 cuando yo pare aquí 0 int ahí está vale correcto así va vamos a mover el tiempo 7 minutos vamos a probar en los minutos que faltan el 8 pero voy a empezar otro video ahí vamos a probar ahora el 8 este sería o sea el 8 bueno el 8 pues exactamente claro el 8 el 7 da igual vamos a ver el 8 por ejemplo 8 este sería 512 514 este sería 514 obviamente y ya tenemos aquí la llave 8 que es la 108 bueno la llave 8 tal 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 ahora tiene que activar este vamos a ver 1 intro ahí está sumando los parciales de la 8 vale y cuando yo detenga la llave cuando yo detenga la llave 0 intro pasar los cálculos a la aplicación vale así 1 este otra vez este no este no es 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 este 1 intro vale ahora está haciendo el cálculo del parcial y cuando yo ponga esto a 0 intro calcula y hace la gestión suficiente para aquí poner el 8 vale bien simplemente simplemente copiando la 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 historia esta vale ahora ahora aquí podemos seguir copiando los restantes de la misma forma que hemos hecho esto cambiándole la distancia a la izquierda y la distancia desde arriba vale simplemente eso aquí podemos darle los colores por ejemplo si aquí ponemos red red y a este le ponemos no sé black por ejemplo así sería este sería rojo y negro ahora venimos aquí vale si yo ahora cargo el documento este rojo y negro si yo exporto este hay que quitarlo porque si existe ya no va quitarlo y ahora exportar venimos a la aplicación venimos a la aplicación servidor vale está ahora así web importar vale página y ya tenemos este en rojo vale porque está importando este archivo y la comunicación la hace automáticamente en segundo plano es decir que la hace por aquí por el segundo plano ya está configurado todo todo el código tan solo tiene que copiar y pegar eso en el próximo vídeo en el próximo vídeo vamos a ir viendo ya este tema que es lo que se basa porque ya hacer los 20 los 30 los 40 80 que faltan da igual porque ya aquí configurar el programa aquí tengo yo el programa de PP aquí habrá que ponerle usuario 1 yo le he puesto llave 1 aquí lunes a la hora que sea la llave 1 será 1 vale así seleccione un proyecto vale Pepe aquí si queremos eliminar esto pues eliminamos la selección así vale ahora una hora más tarde a las 22 o a la hora que sea 0 vale ok aquí está el programa de PP bien una vez que tenemos el programa de PP ya sería cuestión cargar los programas de los regantes que quieren regar en este caso PP cargar este riega vale si queremos eliminar el PP ya nos riega vale y entonces si PP carga a esta hora y este día la llave 1 se va a poner a 1 la llave 8 la llave 3 la llave 2 se va a poner a 1 y va a ser lo que están viendo aquí vale nos vamos viendo en el próximo vídeo vamos a ver